¿Quién es Jesús? Jesús salvado ¿Quién es Jesús? Él libertado ¿Quién es Jesús? Jesús dañado ¿Qué hizo por ti? Él me perdonó ¿Qué hizo por ti? Él me libertó ¿Qué hizo por ti? Él me transformó Jesús es Dios 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 Todopoderoso Jesús es Dios Todopoderoso Él es Emmanuel Él dio con nosotros Él es Emmanuel Él dio con nosotros Jesús es Dios Es Dios Es Dios Jesús es Dios Jesús es Dios Es Dios Es Dios Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Pero la muerte no lo venció La muerte no lo venció La muerte no lo venció No, 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 no Síguelo Están cayendo el poder Están cayendo el fuego Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Ay, 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 ay ¿Quién es Jesús? Jesús salvado ¿Quién es Jesús? El libertado ¿Quién es Jesús? Jesús sanado ¿Qué hizo por ti? Él me perdonó Jesús es Dios, todopoderoso Jesús es Dios, todopoderoso Él es Emmanuel, Él dio con nosotros Él es Emmanuel, Él dio con nosotros La muerte no lo venció La muerte no lo venció No, 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 no La muerte no lo venció La muerte no lo venció No, 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 no ¡Qué bueno es el Señor! Gracias por ver el video.